¿Sin energía? ¿Cansado de pagar costosas visitas al doctor? La solución a través de los años es la desintoxicación. Su cuerpo acumula toxinas, absorbiendo toda su energía y brindándole una sensación de soledad. Ahora ayude a su cuerpo a desintoxicarse sin ningún esfuerzo, mientras duerme. Le presentamos el nuevo Detox Food Pads, el único sistema que absorbe todas las toxinas que su cuerpo necesita eliminar en tan solo 5 días. Millones de almohadillas se han vendido en Asia. Detox Food Pads simplemente absorbe todas las toxinas desde el punto más lejano del sistema circulatorio. Las plantas de sus pies. Solo póngase las almohadillas en las plantas de sus pies justo antes de irse a dormir. Ver para creer. La almohadilla se vuelve negra por la noche. Solo imagine la cantidad de toxinas que absorbió de su cuerpo. Utilice una almohadilla nueva cada noche para liberar su cuerpo de nicotina, plomo, alcohol y otras partículas contaminantes. Usted verá resultados sorprendentes. Llame ya y ordene un tratamiento completo de desintoxicación para 5 días por tan solo 649 pesos. O mejor aún, ahorre 300 pesos adquiriendo dos tratamientos completos por tan solo 999 pesos. Le garantizamos que verá resultados inmediatos. Llame ya.